Estamos acá en Ispamer, en este momento rodeado de policía, pero también se logró observar paramilitares, mujeres y varones. Son las 8 y 50 de la mañana y estamos a punto de iniciar el lanzamiento de lo que será la coalición. Una exageración de guardias paramilitares orteguistas, también dispuestos a hacerle daño a las personas que protestamos pacíficamente. Gracias.